Ah, vamos a cocinar más de esta mierda ¿Qué y tú? Ah, y dice Tal vez así es mi destino, tal vez por eso es que existo Declinando pensamientos, agarrando los amigos Si supieras lo que pasa, ya no estarías conmigo Corrigiendo mis errores, vagando junto al destino Complicando mi existencia, ya no encuentro el motivo Sé que no hay que agacharse, está claro desde niño Pero también yo soy frágil, entiendo lo que te digo Padre, madre, amigos, no se empaten más conmigo Padre, madre, amigos, no se empaten más conmigo No tuve es color cereza, ni sabe como una fresa Más bien es como cerveza, me atracianan cuando caigo Me inunda la conciencia, encerrado en mi existencia Mi conciencia dice que no me tiene paciencia Acaso es una señal, maldita impotencia ¿Para qué mierda he vivido? Si nada es como lo digo Problema, trazo problemas, simplemente yo lo sigo Trago amargo de ese vino, tengo especies y el chino Piensa a veces mientras duermo, qué carajo abre ellos Será Dios desde el cielo, aconsejan un pupilo ciego No descarto mi existencia, sé que más en esta cuenta Dios te pido reverencias, oraciones como quieras Me dan dolores en la cabeza Me tortura toda esta mierda, la estoy fumando Gente buena, únicamente es la coincidencia Toco las puertas desde arriba, espero a que conciba A este chico que esté lleno de agonía Para que lo llene de sabiduría Ya que esa es mi filosofía Le hice daño a Sofía Por eso es que escribo ya de día Lleno el mundo de más poesía Escapo de la melancolía Mientras busco la salida Noche tras noche me recalco Todo este mal, mierda es obra del yin yang Tengo pecados que pagar La más jure ser muy leal Solo trato ser real Pocos captan de mi hablar Pocos tratan de imitar Pero eso no es verdad Todo lobo no esconde esta triste y larga oscuridad Tengo un gallo en la azotea Mientras miro las estrellas Gasto tinta en mi libreta Keito hizo más de esta mierda Coso de mis atributos A veces no los quisiera Lloro a diario aquí por dentro Quisiera que me entendieras Detrás de esta sonrisa cargo más de mil problemas Detrás de esta persona se encuentra más peso Del que quisiera Detrás de esta sonrisa cargo más de mil problemas Detrás de esta persona se encuentra más peso del que quisiera Grrrr 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 Grrrr